Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, espero que estén súper bien el día de hoy y hoy les traigo un video en tonos rosas, está muy bonito, es como un maquillaje que lo pueden utilizar de día o de noche depende del evento que tengan, me gustó muchísimo y queda muy bonito para los ojos cafés y está muy fácil y fue inspirado un poco en estas brochas que me regalaron, se llama la marca Dough Color y el set que me mandaron se llama Fantasy Makeup Brushes, vienen 10 brochas y nos regalaron un 10% de descuentos a todos ustedes con el cupón de ETH Beauty, si quieren saber toda esa información se los voy a dejar aquí en la cajita de información para que lo chequen y este maquillaje me encantó, espero que les guste y vamos a comenzar con el video Bueno chicos, vamos a comenzar y lo primero que voy a usar es el de Anastasia Beverly Hills Dark Brown Brow Powder Duo que lo voy a utilizar para rellenar mis cejas, este me gusta muchísimo porque se ve un poco más natural y últimamente me ha gustado rellenar mis cejas con polvo porque siento que se ve más natural y menos cargado y fuerte entonces bueno, vamos a rellenarlas súper bien y luego vamos a cepillar y tratar de difuminar todo para que se vea súper natural ahora con un corrector como en crema lo que yo hago es como delinear las partes de alrededor de mi ceja para que se vea más definida y por si me pasé, por si me la hice muy gruesa, vamos a corregir todo eso Bueno ya acabé de maquillar mis dos cejas, ahora voy a continuar con los ojos y voy a estar utilizando este primer de MAC se llama Pro Longwear Paint Pot en el color Soft Ochre para que las sombras duren mucho más y también me quite como cualquier discoloración que tenga en los párpados ahora lo voy a sellar con cualquier polvo de mi tono de piel para que se selle súper bien voy a estar usando primero la paleta de Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills y voy a usar el color Burn Orange para mi color de transición y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca de mi ojo como pueden ver con una brocha muy muy gordita para difuminar y vamos a tratar de difuminar súper súper bien este color porque es nuestro color de transición y es el color que va a hacer que todos los colores se vean súper bien difuminados ahora voy a tomar de las brochas del set que les acabo de comentar que están súper súper bonitas y de muy buena calidad y voy a estar tomando el color de la misma paleta que se llama Cypress Umber que es como un café más oscuro y esto lo que va a provocar es definición en mi ojo entonces vamos a ponerlo muy bien en nuestra cuenca y luego vamos a difuminarlo con una brocha más grandecita para difuminar estos dos colores súper bien ahora voy a utilizar la paleta de Morphic se llama la 35F no es nueva pero yo me la acabo de comprar y voy a estar utilizando los dos últimos colores que es como un negro y un cafecito quemado muy muy bonito y los voy a estar aplicando de forma triangular en mi esquina exterior del ojo esto va a ayudar para que nuestro ojo se vea como más alargado y tenga mucho más profundidad y recuerden de siempre siempre difuminar cada color que pongan en su cuenca del ojo ahora voy a volver a tomar el primer que utilicé solo para que dé un poco más de intensidad a la sombra que voy a poner ahorita y lo estoy aplicando la esquina interior hasta el medio de mi ojo el centro de mi ojo perdón y voy a estar utilizando un color de la paleta que es como un rosa naranja brilloso está muy bonito y lo voy a estar utilizando en todo mi párpado móvil hasta llegar al centro de mi ojo para que no se pierda esos colores cafés que pusimos al principio voy a tratar de difuminar estos dos colores que pusimos para que no se vea ni en donde empieza ni en donde acaba uno y la verdad se ve muy muy bonito este look ahora con una brocha más delgadita voy a estar tomando uno de los colores de hasta arriba de la paleta y voy a iluminar mi lagrimal para que se abra más mi ojo y el look quede completo de sombras súper bonitas voy a enchinar mis pestañas voy a poner un poco de rímel y fuera de cámara hice un delineado muy pequeño y también puse pestañas postizas ahora de base voy a estar utilizando esta de Richie Dermablend 3D Correction en el color 45 Gold pero como que tiene un tono muy rosita en mi tono de piel este mi tono de piel es más amarilla también utilicé la de Tarte Amazonian Clay en el color Medium Honey estas dos bases tienen full 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 cobertura están súper súper buenas y la verdad son súper mates y me gustan mucho ahora voy a utilizar el concealer de Naked Skin Urban Decay en el color Medium Light y lo estoy poniendo debajo de mis ojos un poco en mi barba un poco en mi nariz y un poco en mi frente para iluminar mi cara y no se vea como todo de un mismo color lo vamos a difuminar todo con mi Beauty Blender húmeda y ahora voy a estar utilizando el polvo translúcido de Laura Mercier este me encanta y lo estoy poniendo debajo de donde puse mi corrector vamos a hacer el método del baking para que nos dure el maquillaje por mucho más tiempo ahora con una de las brochas del set y mi polvo de MAC lo que voy a hacer es esta nueva técnica que he utilizado para que me dure más el maquillaje cuando quiero muchísima cobertura y es poner el polvo y como dar toquecitos en toda mi cara para aplicarlo sobre mi piel y no solamente este como aplicarlo y una leve capa entonces esto va a dar muchísimo más cobertura entonces si ustedes quieren más cobertura hagan este método de darle toquecitos a tu piel como si te estuvieras difuminando la base y va a hacer que tu maquillaje dure mucho más ahora utilizando otra brocha del mismo set y mi paleta de Kat Von D Sharon Light Palette voy a estar utilizando el color light y medium para contornar mi cara lo estoy aplicando en mis pómulos también un poco en mi mandíbula para que se quite esa papada un poco en mi frente y voy a contornear leve mi nariz con una brocha del set y este bronzer de Fish and Formula que lo compré en un drugstore de Estados Unidos voy a ponerlo un poco para broncear mi cara y con este rubor de GOC Makeup vamos a aplicarlo en mis mejillas para que me vea chapeadita y este más rosita ahora con la misma paleta que utilicé en mis ojos voy a tomar el mismo color que puse en mi lagrimal y lo voy a estar utilizando como iluminador de mi cara lo estoy aplicando en mis pómulos arriba de mi labio y un poco en mi nariz voy a tomar el color negro y café y lo voy a poner en toda mi pestaña inferior ahora compré este nuevo rímel esta nueva máscara de pestañas de una marca que se llama Kiko la compré en Europa la verdad no sé si aquí en México la vendan pero me encantó esta marca y no es tan cara y para mis labios voy a utilizar un lipstick nude este es de NYX en el color Abu Dhabi me gusta porque es un nude pero tiene tonos rositas y queda para este look y para finalizar voy a sellar todo mi maquillaje con el de Urban Decay Old Nighter espero que les haya gustado muchísimo este video este tutorial ya tenía varios tiempo que no me sentaba a grabar un video de maquillaje y no se olviden de dejarnos un like si les gustó mucho este video y dejarnos en los comentarios que otros videos quieren que nosotros hagamos de que otro tipo ya los extrañábamos muchísimo pero ahora sí regresamos y estamos de vuelta para hacer muchísimos videos para todas ustedes y les tenemos una sorpresita en el futuro entonces hay que quedarse y ver todos nuestros videos para que la adivinen y los vemos en los próximos videos adiós